Bueno, desde el Departamento de Artística se ha organizado el séptimo encuentro de arte que convoca o nuclea a todas las escuelas técnicas de la región y bueno, ya han comenzado a llegar, estamos muy entusiasmadas y con mucha expectativa para ver lo que va a pasar en el día de hoy. Sí, dentro del Departamento de Artística tenemos tres asignaturas, música, teatro y plástica. Entonces, precisamente eso es lo que vienen a traer estas escuelas técnicas. Los chicos de plástica, mientras arriba del escenario se va desarrollando teatro y música, van dibujando, van pintando y al finalizar la jornada de hoy van a exponer los trabajos que realizaron. Mientras tanto, como te decía, vienen chicos que con sus profes de teatro han preparado obras, mini obras, no más de 15 minutos, la cual muestran al resto del público y los chicos de música, ensambles, flautas, instrumentos, voces, lo que sea, pero mientras que sea realizado por ellos mismos. Te cuento que han venido escuelas de Las Varillas, del Fortín, Arroyito, La Paquita, de San Francisco, y bueno, por supuesto que nosotros, que con mucha participación de nuestra escuela. Desde Inspección se coordina también todo esto y bueno, estamos siempre, todos los años se suman a escuelas porque, es más, este año tuvimos la propuesta de otra escuela que no pertenece a nuestra inspección, pero bueno, no han podido venir por una falta de tiempo, pero bueno, mucha gente que se quiere seguir sumando a este encuentro.